Sí, bueno, una entrevista aquí, Mondiés. Para mí, los gallos finos de este país hemos tenido todo, porque hasta yo tengo ahora. Pero para mí, uno de los galleros más fuertes, para mí, que yo he visto, era Ramel Pereyó. Murió y para mí sigue siendo el mismo y seguirá siendo. Un gallero macho se mantuvo la vida entera echando gallos buenos, ganando, que es lo más difícil que hay. Echaba cinco, ganaba cuatro, entablaba uno, echaba seis gallos, perdía uno o perdía dos y ganaba cuatro. Se mantuvo no un año, varios años en esa estabilidad, que eso no es fácil en gallos. La gente a veces piensa que los gallos son fáciles, pero lo más difícil del mundo es ligar gallos. Eso no es fácil. Y mantenerse echando gallos buenos y ganadores y saludables todavía es más difícil. Pero sí, para mí, CJ fue uno de los que vi gallos más finos. Aunque Rafael Pereyó tuvo gallos súper finos y muy ganadores. Eso vale mucho. Pero CJ, en el poco tiempo que tuvo, quizá lo podía igualar, pero no tuvo tiempo para igualarlo. Entonces, para mí, Pereyó es lo máximo hasta ahora en gallos. En gallos pelados, porque ya este sistema de gallos tusibagas es otro rumbo. Que tampoco es fácil, pero para mí ese hombre ha quedado un mérito mil por mil. Y así habemos mucho, pero para mí ha sido el mejor. Como gallero macho. Es mi pensar de parte de Mon Diez. ¡Gracias! ¡Gracias!